Hola, bienvenidos a Galletitas de Jengibre, yo soy Ana Sofía y hoy, aprovechando de que me fui al centro de Lima, grabé un blog bien chiquitito de la tienda El Dorado y la tienda Flores. La tienda El Dorado está en la calle Capón y la tienda Flores está al frente del mercado central. En El Dorado encontré perforadores con formas, pintura acrílica, un montón de figuras hechas en trupán para pintar, había un montón de artículos para Navidad, también encontré cintas, un montón de cintas decorativas y cintos de artículos que nos pueden servir para hacer manualidades. En la tienda Flores fui a ver exactamente los Hamabits, pero solo han traído los mismos colores que yo tengo y los que la mayoría ha visto, pero por si acaso se los dejo en el video. También están las plantillas para hacer Hamabits, he encontrado un montón de artículos para hacer bisutería y nada, eso es todo, espero que les guste y si les gusta que grabe las tiendas a las que voy, pues escríbanme en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!